Música 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 No, no, no Oh estoy terrible, Juan, lo intenté N veces Ahora no me puedo No me puedo ferregar esta wea Música 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 Listo, buena Corazón mas Tengo que tener mucho cuidado No, como en esa wea sobre todo Aguas que explotan Música Buena racha de corazón hemosido Vamos a ver si nos va a enfrentar a la madre Al corazón Llave No, estoy bien Bien, si este láser está a la raja Nunca pensé que un láser fuera tan bacán Más encima cuando golpeo invoco mosca O sea, que más puedo ver Si tuviera el mapa sería espectacular Ya sé, sería mucho poder Y espero que no me salga nada estúpido ¿No esa hueá es como un estómago? No sé, pero la hueá es asquerosa Listo, chao No me voy a enfrentar todavía al jefe Quiero investigar un poco más Al menos rellenar con corazones extra Ah, ya Este es mi doble Ah, no me tengo que preocupar En realidad las cagué con haber hecho eso Oh, qué peludo En realidad este juego Y te quitan caleta No te quitan poco Vamos, vamos, vamos Ya, recuperé lo que perdí No, bomba más No, bomba más Ah, todo chico Vamos, vamos, vamos Bueno Y Oh, esto Está tirando moto verde Bueno, todo Si se volvió una moda Bueno Eso se llama cueva Bueno Vamos, toma todo mi dinero Todo mi dinero Voy a salir el mago Espero que no haya salido el mago Estoy terrible No saben cuántas veces lo intenté Bueno Ya va Vamos, vamos Tiene que salir algo bueno Así como necesitan más Vamos, vamos Algo bueno Algo bueno Vamos No, weah Así, vicio, weah Todo es terrible Disculpen si estoy tan así Pero es que, de verdad Me ha costado un mundo Ah, me lo sé Me ha costado un mundo Llegar hasta acá Como que se complicó Galeta Y gracias a lo que tengo el mono Como está, está horrible Pero me está funcionando Es más, no estoy jugando con Isaac Estoy jugando con Isaac Eh, Kane No sé por qué De repente me equivoqué Al elegir Oh, la escritura Al elegir Pero me ha salido bien, weah Ahorita hora me ha salido Súper bien todo Me ha dado corazón Que no lo quiero Y... Chao Oh, Mr. Mega Hasta que un logro Ya Odio cuando pase esa weah Bueno, ya Ojalá te consiga monedas Cabruchico Es el nuevo Sí, para ser el nuevo Nooo Dos monedas tengo Nomás por ahí Vamos Dos monedas Muy poco No me va a dar nada Oh, estos monos Odio esos monos, weah Son como Diglett Pero más feo, weah Oh, buena, buena, buena Un níquel Ahora sí me puede dar algo Cabro Con el cubito de carne Vamos a morir Un corazón más De estos jefes que Son caca Estas cosas que giran Medio corazón Oh, perfecto Ya Estoy listo Para afrontarme lo que sea Bueno Ay, no El jefe culiao me mata Así A ver Hay que tener cuidado Dos Ya No, cabrón, chicos Dame algo bueno Vale Vale A ver ¿Qué me diste? Tugshot No sé qué me hace eso Ah, que a veces tiro dientes A ver ¿Cuál es la probabilidad Que tiro un diente? Ah, bueno No importa Ahora vamos a enfrentarlo Al jefe Oh, bueno Qué Qué Viaje Qué viaje Al fin Para que se salga Algo bueno Quiero completarme La guía No quiero pausarla Una vez Otra vez Este sí me lo había enfrentado A ver si esta guía No le tengo miedo Esto me va a trolear Todo el rato Ya Cagó Otro cubito de carne Y Sacrificio Dios santo ¿Qué es eso? Voy a ¿Saben qué? No sé lo que Voy a tomarlo Y si te juro que Ay, se me caga el juego Ya no importa No, parece que no pasó Nada malo ya Vámonos Al jefe final O sea Si es que Al jefe final Oh, felicito Ah, no puedo tomarlo De ver, es que algo Se me buggeó el juego No puedo tomar El más triquet No voy a ir Esa habitación Todavía Ay, sí Tonto No importa Yay Monedas Por si me aparece Otro niñito Más bombas Bueno Bueno, hasta ahora El juego Ha ido todo bien Me da hasta miedo Estoy seguro Que algo me puede Caer al juego Bueno Ya Ya Murió Chao Justicia Justicia Ah, qué buena Me siento súper feliz Al poder matar Todo bien Tengo que Tener cuidado No aguegonarme No Queda esto El hombre colgado Si es que hay algo Que no me sirve Pero todavía no Cache El hilo de mosca Que tengo Agua perfecta Ouch ¿No? Oh, gracias Ahora no tengo Preocuparme De las bombas Bueno Aquí soy tonto Ya ¿Qué más? A ver ¿Qué más? Oh, esos ojos Se me puso Ya Si no viene Es que es final Aburrí Ya Bung Ya Ya Me encanta esta música Bueno Esta música es la raja Bueno Va a tirar los ojos Primero Tan, tan Bueno Bueno Hermosa esta música Bueno Oh, fileto A ver Esto es lo que Ajudas Yeeey Todo lagueado Yeeey 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 Debloquea un judío Ya Obviamente Este no es el final Del juego Porque A veces Que uno puede ir Al infierno Pero esta vez No Pero cuando vaya Al infierno Lo grabaré Esa sería la guía Pero que les haya gustado Recuerden comentar Y suscribirse Nos vemos Adiós Ah Antes Voy a investigar Lo que me faltó Si Aún sigue el cofre Si Aún puedo investigar El juego Aunque no lo crean Quiero investigar Lo que recibe Rotear Que mal Así que Hola Niño Tonto Buena Weón No complete Como se debe Esa parte Me falta ir al infierno Así que A ver A ver Que me tenéis Que dar Dos bombastroles Ven A veces No es muy bueno Entrar Por ahí Este cuarto No lo puedo abrir Y Es que estoy tan pudiente Que Guajaja 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 Ya Ya Felicidad Ahora Ahora vamos a ver Que onda Al final saqué ¿Qué me da? Si Un gorro judío Oye Oye Ya Esa ha sido la Guía de Baneo A Bansack Me falta ir al infierno Así que tranquilos A la siguiente parte Challenger No tengo idea Que es eso Es nuevo Status Solamente Creo que si se dan Cuanto voy a terminar Al final uno Porque se me reinicio El juego Pero tranquilos Que ya Vamos a poder Mira Evie Tengo a ser dos pactos Con el diablo Samson es nuevo Bueno Nos vemos en la siguiente parte Adiós